Es cortés y muy galante, educado por demás, en su escala de valores lo primero es estudiar. Muy correcto en sus modales, moderado al criticar, nunca se copia de nadie, ya nadie deja copiar. Es el estudiante, estudiante de verdad, es el estudiante, el ejército universal, y los estudiantes te queremos saludar. De todas las canciones, con orgullo y compasión, estudiantes, estudiantes, a estudiar. El estudiante, en historia, es el primero, en latín es el mejor, él va a clase aunque haya huelga, y entretiene al director. Sus amigos, luego latran, lo quieren embalsamar, para ser un monumento, al estudiante ideal. Es el estudiante, estudiante de verdad, es el estudiante, el ejército universal, y los estudiantes te queremos saludar. Esto la hace otra canción, con orgullo y compasión, estudiantes, estudiantes, a estudiar. Alumnos de sexto grado, la carrera terminó, las aulas están vacías, vacío mi corazón. Nos saluda la maestra, nos saluda el director. Es el estudiante, estudiante de verdad, es el estudiante, el ejército universal, y los estudiantes te queremos saludar. Esto la hace una canción, con orgullo y compasión, estudiantes, 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 a estudiar. A estudiar. A estudiar. Madrid, a seis de julio del noventa y uno. A estudiar. ¿Qué tal?, las cosas por aquí ya sabes bien. Sin embargo, yo estoy mal. Te echo de menos donde estás Ayer por fin encontré las viejas fotos que perdí Ya no ves aquellas en la playa junto a ti Y tu voz se oye aún Sabes que no son papel mojado Hoy me acordé de las tardes de verano juntos Sí, ya lo sé que tengo que seguir mi vida Pero esto es una canción, solo una canción de despedida Hoy me acordé de las tardes de verano juntos Sí, ya lo sé que tengo que seguir mi vida Pero esto es una canción, solo una canción de despedida ¿Qué tal sin ver de darnos por vendidos cada vez? Y un error destroza una amistad que es más que amor Solo espero verte aquí Antes de que sea demasiado tarde Hoy me acordé de las tardes de verano juntos Sí, ya lo sé que tengo que seguir mi vida Pero esto es una canción, solo una canción de despedida Yo, ya lo sé que tengo que seguir mi vida Sabes que no son papel mojado Sabes que no son papel mojado Hoy me acordé de las tardes de verano juntos Sí, ya lo sé que tengo que seguir mi vida Pero esto es una canción, solo una canción de despedida Hoy me acordé de las tardes de verano juntos Hoy me acordé de las tardes de verano juntos Sí, ya lo sé que tengo que seguir mi vida Pero esto es una canción, solo una canción de despedida Hoy me acordé de las tardes de verano juntos Hoy me acordé de las tardes de verano juntos Hoy me acordé de las tardes de verano juntos Hoy me acordé de las tardes de verano juntos Como vosotros veis Hoy me acordé de las tardes de verano juntos Hoy me acordé de las tardes de verano juntos Enpных fourthes de verano juntos Pero terminé de veces